Ronda de apertura en el Scotia Wells Management abierto de Chile presentado por Volvo. Luego de dos semanas en Argentina, PGA Tour Latinoamérica llegó a la capital chilena. Vamos a la acción con uno de los jugadores locales, Benjamín Saiz-Wenz. Hacía magia en el hoyo 18 para llevarse el par y firmar tarjeta de 4 bajo par 68 y empatar el quinto lugar. Otro chileno que empezó con el pie derecho en la hacienda de Chicureo fue Cristóbal del Solar. El campeón de la semana pasada en Neuquén hizo en el hoyo 7 su último verde del día para también entregar de esta manera tarjeta de 68 y empatar el quinto puesto. El estadounidense Matt Ryan hizo 5 verdis en sus primeros 9 hoyos bajo el par 4 del 10. Lo vemos trabajando para salvar el par en el hoyo 16. Terminaría en tercer lugar con ronda de 6 bajo par 66 libre de bogies. El argentino Julián Etulain inició el día por el hoyo 10. Parecía que no iba a tener mucho movimiento en el tablero. Esto porque su primer verde del día cayó hasta su hoyo 6. A partir de ese momento se destapó con 5 verdis más. En el 8, embocaría el séptimo verde de una ronda libre de bogies que lo impulsó al primer lugar con 7 bajo par 65. La sorpresa del día fue el estadounidense Brian Bollington. Vean nada más qué pelota ponía. El estadounidense llegaba a Chile tras fallar el corte en los primeros dos eventos de la temporada pero cerró el día con verdis consecutivos al 5, 6 y 7 para finalizar en el primer puesto.